wow que chula de árbol amigos la pera bosque y aquí tiene por ahí unas ramas de la pera conferencia ya que son injertos por ahí están los árboles de pera conferencia amigos unas peras parecidas a la bosque no más que la bosque son peras de color café y es una de las peras más deliciosas que puede haber para mi gusto la mera verdad esta rama me encantó se ve es realmente hermoso se ve realmente llamativo amigos ya que tiene bastante bastante fruto qué chula la merda los orígenes de esta variedad de pera son inciertos se cree que procede de plántulas de semillas de parentales desconocidos cultivadas originalmente en francia o bélgica paisanos también conocido como el kaiser se cultiva en europa australia colombia británica y ontario canadá y el noroeste de eeuu california washington y oregon así es como lucen y para los paisanos que ya la conocen esta fruta es una de las más dulces que puede haber para mi gusto para mí es la mejor de todas las peras ya que aquí hay muchas variedades de peras para mí esta es la la que a mí me gusta más es mi preferida por aquí está otro árbol por ahí hay líneas completas nomás que ahorita están regando duro y macizo para que estén al puro chingadaso estos arbolitos pero como pueden mirar aquí está otro arbolito de pera bosque cola de rata le llaman por aquí en estas áreas muchos paisanos ya sabrán que esta pera en washington en california y en oregon le dicen cola de rata comenten por ahí si en su país como como le llaman o como la las conocen lo que es esta variedad y aquí está la pera conferencia amigos qué chulada también de ejemplar chulada de árboles algo parecidas como les digo lo que es bosque y conferencia deja que pase a la calle me mueve bueno ya ando bien mojado por sí pero aquí les quiero compartir nos mojamos nos mojamos nos mojamos de modo aquí les voy a compartir amigos para que miren y aprecien esta chulada de árboles la verdad es realmente increíble luce realmente impresionante los frutos que cargan estos árboles de aquí de buena washington a unos 20 minutos de ya que más washington andamos el día de hoy y nada más qué chulada no qué belleza qué hermosura de fruta miren nada más la neta que si está increíble vamos más para arriba para que miren pero creo que en todas las líneas están regando sólo les quería compartir de esta variedad que es bosque también nos toca cosecharla amigos ya que nosotros solamente nos dedicamos a la a la cosecha a la pizca a la recolección no pasa nada no le pasa nada creo que le cayó agua sí sí le cayó agua pero no no le pasa nada por aquí uno no más todos los árboles realmente están súper cargados vamos a meternos ahora y no le hace que nos mojamos pero también queremos que ustedes miren lo que es esta variedad de fruta nosotros andamos cosechando lo que es la variedad barlet pero ya se acabó amigos por ahí luego les vamos a compartir también un vídeo o por ahí puede que lo hayamos compartido antes de subir este vídeo pueden echarle un vistazo por ahí lo que es la pera variedad barlet no sabemos muy bien si nos vaya a tocar cosechar esta variedad ya que nosotros ya también este vamos a entrarle a la cosecha de la manzana que ya también llegó su tiempo lo que es la manzana gala la manzana honey crisp que se cosecha por aquí en washington ya que más washington era bosca amigos por allá arriba están más líneas más árboles con mucho más frutos todavía que aquí pero aquí les vamos a compartir estos nomás un saludo paisanos donde quiera que se encuentren para toda la racita que no conozca esta variedad de peras por ahí muchas razas de suramérica centroamérica y mucha raza mira cómo traigo las manos bien atizadas de tanta cal que tiene la la fruta que andamos cosechando le echan cal para que no le requeme el sol para que no la requeme el sol al igual para los amigos ahí que no conocen esta variedad de peras también que están entrevedados por aquí en lo que es la pera barlet donde ya piscamos esta es una pera que aquí le llaman pera de agua amigos pero en realidad se llama anjo anjo se llama anjo pero aquí le dicen anjo y este les voy a dejar el nombre de cada variedad para que alguien si la quiere investigar la quiere chequear por ahí en el internet la pueden chequear la pueden revisar la pueden buscar pera de agua le dicen esta pero al igual aquí nos topamos con otra variedad amigos que es la misma de esta solo que esta es verde y esta es color roja es la misma se llama anjo también pero anjo roja o anjo roja amigos como pueden mirar es la misma pera solo que de otro color el sabor también es muy parecido por si un día este les toca este mirar por ahí en las tiendas si no lo han probado prueben las muy recomendable para toda la gente que no conozca esta variedad de peras peras rojas todavía están verdes todavía les faltan hay como pueden mirar así es como lucen pero también son injertos amigos ya que por ahí unas ramas tiene la anjo verde anjo verde y estas son las rojas y ahí tienen las ramas de peras verdes que es esta que estoy comiendo ahorita ahí les compartimos este vídeo ahí les comparto este vídeo amigos les comparto este corto vídeo para toda la racita que siempre quiere enterarse un poco de los hurtos que hay por aquí en este valle de yakima washington y todos sus alrededores muchas variedades de peras y pues ahí se los mostramos un poquillo al igual les voy a estar dejando los nombres por si alguien quiere chequear por ahí en el internet y para que vayan sabiendo también ustedes amigos la vayan conociendo un saludo donde quiera que se encuentren venimos saliendo de la chamba gira en cómo traigo las manos y pues nos vamos a descansar a gusto a la casita a relajarnos después de una larga jornada trabajamos siete horas más o menos y pues nos lanzamos para la casa y traigo mi mochilita donde traigo el equipo por si de repente toca grabar un videíto por ahí pues lo grabamos y pues ánimo paisanos ahí estamos reportándonos desde buena washington y y Gracias por ver el video.